Lateral, saque de manos, altura del área grande que defiende Ixchuk, hicieron rápido, Molina se quedó con el vuelto, Molina remató, tapó Ixchuk el vuelto y está el rebote de Acevedo, gol, gol de unión de Villa Kraus, gol de unión Acevedo, apareció el 9 el goleador, recogió el rebote y en dos cuotas, en dos actos, para reventarle el arco a Ixchuk, cuando se jugaban 16 minutos de la etapa inicial, gana unión, gana el dueño de casa Acevedo del golpe, jugándolo Acevedo, mete el carpintero, la perdió, le quedó a Molina y está, Ixchuk tiene que revolcarse, Ixchuk y la pelota, ay ay ay, cuántas dudas, Goyri casi casi la termina pagando demasiado caro, se ha salvado ahora Talleres, Ixchuk en dos cuotas se quedó con la pelota, con poco eh, con poco, y ahora se va Strachman, cae al área, penal, penal del árbitro, sí, penal, 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 penal para Talleres, lo agarraron a Strachman, fue el 4, Carlos Fernández que se gana la amarilla, el pelotazo largo, corrió, palermito que no da por perdida ninguna, se metía dentro del área, forcejeó, Fernández lo camiseteó, cayó al piso, el 9 y penal dio Barco. Talleres por la justicia, Talleres por la paridad, Strachman le pegó, gol, 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 detalleres, a los 43 minutos, y ahí al Strachman, para aplicar el código penal en el Bicentenario, para meterla contra el caño derecho de Lucero, ahora empata, Talleres en San Juan, lo hizo Strachman de penal, estamos uno a uno. Buena pelota de Francia, para que se venga Araujo y me gusta, el centro de Araujo, ahí está Strachman, golazo, gol, 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 de Talleres, tic tac, de Francia para Araujo, el centro milimétrico de la Pulga Araujo, el cabezazo letal de Strachman, para sacudir los piolines, 16 minutos, segundo tiempo, ahora lo gana Talleres, y sube a la punta en San Juan, canta victoria 2 a 1 sobre unión de Villacraus. 49, todas las miradas, todas conducen a Alejandro Barco, el árbitro de Mendoza, le va a pegar y chuc, se acabó lo que se daba, ganó Talleres en San Juan. Gracias por ver el video.